Bien, ¿alguien quiere hacer preguntas? ¿De los historios? ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio, soy docente en mineralidad, también soy director de Radio Luna Sur, Radio Vienita. Y, bueno, primero las escuché ambas con mucha atención y me gustó todo lo que proponen, lo que están por hacer, lo que vienen haciendo. Pero, desgraciadamente, las escuelas, como en mineralidad, esas cosas no se ven, no se ven en la educación intercultural, no se ven, es más, los mismos docentes como que rechazan su propia identidad cultural. ¿No? Me acuerdo que una vez leía un texto donde había que analizar la parte de los pueblos originarios y un docente decía, acá no hay indios. ¿No? Y yo le dije, ¿cómo de no? Acá todos descendemos de cuervos de ser verdad. O sea, yo lo que aprecié de las charlas que ustedes dieron, como que está todo el mundo y que está todo el mundo encaminado, eso es lo que yo aprecié. ¿Sí? Y yo creo que falta, o sea, y acá hay muchos docentes también que en sus escuelas no ven eso. No vemos nada de lo que ustedes están planteando por ahora, quizás sea el principio y ansioso de crearles ese proyecto que ustedes tienen. A ver, ni todo tan blanco, ni todo tan oscuro. Hay docentes que son del lugar y te puedo dar un buen nombre, a decirles de escuelas que están trabajando, en algunos casos por notos propios y en otros casos apoyados por este postítulo en modalidad que les ha permitido afianzar estas herramientas. También es cierto que venimos de una historia educativa, de formación. Muchos de los docentes que hoy están en las escuelas vienen de un sistema formador totalmente diferente al planteo que la educación exige hoy para las áreas humanas. Yo en lo personal aprendí A, E, I, O, Q, con al, enano, indio, oso y uva y la imagen del indio era una imagen con plumas, taparrado y, digamos, en lo personal. Y en el despierto de autocrítica también te digo que hoy subsisten en muchas bibliografías el tema de, por ejemplo, la alimentación. Cuando nosotros decimos en los libros los indios comían papas, habas, choclos y la imagen del indio que comía no es una imagen ni afectiva ni amorosa. Y la gente, separato, come muchas otras cosas. Eso, digamos, es real que hoy subsisten en muchas escuelas y no lo vamos a desconocer. También estamos diciendo que hay muchas herramientas que se están haciendo. En este caso, por ejemplo, te puedo decir que herramientas pañalinas y también se está exigiendo la articulación y estamos haciendo ahora una articulación por inicial y primaria. ¿Por qué? La educación inicial de hace tres años no es la misma que ahora. Ahora ya no está planteando la educación inicial de 45 días a 5 años. En el tema de estimulación temprana y en todos esos temas. Y eso tiene que ver con la interculturalidad totalmente. Porque ese maestro y el docente es el que se va a relacionar con la mamá y lo tiene que hacer a partir del contexto. En la primaria. Es verdad, digamos, que muchos docentes que vienen de otras áreas, digamos, de otras zonas, a veces no conocen y les llevan un tiempo. A veces hasta descalifican los saberes del lugar en donde les toca trabajar. Por eso te decía que en el diseño curricular se está poniendo la interculturalidad no solo como parte de una variedad, sino como contenido transversal. Si vos me decís, ah, hoy está todo hecho, no. No hay nada hecho, no. Se están haciendo cosas. Cosas como qué. Algunas experiencias aisladas y algunas experiencias sistémicas. Las experiencias aisladas podemos nombrar, por ejemplo, a la maestra de Jaume y Rodeo, Lidu Vina, a Mario Pol, que es José Cristóbal Nace, de Escuela de Lechay, de Escuela de Durano. Bueno, te podría decir un montón de nombres de docentes que están trabajando en algunos casos por voto propio y en algunos casos apoyados y afianzados con herramientas del Ministerio. Que no es suficiente, es verdad, no es suficiente, pero tenemos en este momento 120, Andrea, ¿cuántos son los que han egresado del postítulo en Generalidad? 120 más o menos que han egresado un postítulo en Generalidad y que a los mismos docentes del postítulo de Generalidad para realizar sus propios trabajos en la escuela les costaba que el director apoye y afianze. Es una... O sea, no todo está bien, también conocemos esa realidad. Hay que trabajar, me parece, y en esto, bueno, no puedo terminar en las estrategias, pero no es solo negociar. Hay que trabajar con los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, integrando, hay que trabajar con las ocho modalidades, pero también hay que trabajar con las herramientas. Muchos docentes dicen, pero ¿cómo? Bibliografía, bibliografía, el gran desafío para este año para la educación superior es sacar bibliografía local. Tenemos muchas experiencias que hablan de un montón de cosas, de docentes que han hecho y no está publicada. En lo personal, puedo decir, no perteneciendo al Ministerio de Educación, pero sí, trabajando para el Ministerio de Educación, hemos sacado un manual de cultivos andinos que en la teoría, y voy a ver si en la práctica no es así, tendría que haber llegado para todas las escuelas con herramientas de diferentes tipos para trabajar el tema de la diversidad. Bueno, también se están trabajando otras cartillas que deberían llegar a las escuelas. Y está bueno esto que me decís, porque un poco el desafío y la orden del Ministro es este año nosotros todos, todo el plantel de gestión debe visitar mucho más territorio. En mi caso, yo, los institutos de formación docente, pero también hay una cosa. Por ejemplo, cuando nuestros docentes van a hacer las prácticas profesionalizantes a la escuela, ¿qué pasa? Muchos de los docentes que están en las escuelas que hacen de maestros, tutores, a veces o no lo visibilizan o esto no queda visibilizado. O si está visibilizado no generamos el retorno correspondiente. No te voy a decir que todo está bien, pero tampoco todo está mal. Y sí somos conscientes del escenario en el que estamos, por eso se están ofensando también el rol de las comunidades en la gestión de los docentes. Y en esto sería bueno que contéis la experiencia de Santa Catarina con los docentes que han, con la comunidad que ha participado en algunos lineamientos. Reconozco lo que están diciendo. Por eso nosotros estamos trabajando primero con los promotores comunitarios que es lo que nos van a traer este diagnóstico en marzo de la situación. Ellos comenzaron en noviembre, tuvieron ya tiempo suficiente para haber recorrido las comunidades y ver cuál es la participación que tienen, cuál es la relación que tienen con las escuelas. Nosotros en estas capacitaciones por eso hemos comenzado con 10 colegios secundarios a los cuales se vuelven nuevamente con un seguimiento y otros 10 nuevos que entran ahora en el 2013 con seguimiento y acompañamiento donde las comunidades tienen conocimiento de que esos colegios van a implementar la EIB. Con primaria con las escuelas rurales hubo una capacitación en el 2012 y terminó en el 2012 comenzó en el 2011 y terminó en el 2012 como fue tan amplia la convocatoria recién nosotros estamos sistematizando viendo cuáles son las escuelas que están implementando la EIB. Con esas escuelas este año se vuelve con participación comunitaria. Creo que hubo docentes de Minas Aguilantes que se estuvieron capacitando. Por eso es que nosotros trabajar en el fúsculo participativo tiene dos partes fundamentales la comunidad y la escuela. La universidad también ha trabajado esta experiencia que está bueno que sepas que se ha dado materiales la universidad con un equipo de investigación a cargo de la profesora María Luisa Yurinelli ha trabajado voces de mi tierra creo que se llama Voces Voces un trabajo sobre interculturalidad y sistematización de experiencia que se ha entregado el libro con la combinación de DVD a diferentes directores de las regiones y así fue. En este sentido por ejemplo está bueno que me diga mira que nada no llega nada de eso bueno nos podemos encargar de que verificar de que pueda llegar porque material hay bien bueno yo le agradezco su explicación y todo pero yo creo que es urgente que se capacite o se concientice a los directores de las escuelas porque somos muchos los docentes indígenas que queremos un cambio en esto y yo cuento una experiencia yo con el pelo largo me criticaban mucho entonces yo les digo a mi director profesor si bien es Jesucristo usted que es católico con su pelo largo con su barba con su túnica y con su jota lo deja pasar a la escuela no o sea a que grado llega ese pensamiento de esos directores que manejan las escuelas que a muchos docentes como nosotros por ahí nos ponen muchas trabas ¿no? para poder desarrollar esta educación intercultural o yo enseño quecho yo enseño educación física y en mis alumnos en vez de hacerles contar uno, dos, tres les digo a ver contemos en inglés y todos saben one, two, three contemos en quecho y no saben pero en las reuniones que ellos tienen los directores me critican porque yo enseño quecho es un lenguaje boliviano ustedes han sido un tipo de bolivia entonces yo creo que estos directores que están a cargo de instituciones donde estamos incluidos los indígenas deben de cambiar y deben de concientizarse sobre todo una cosa también trabajar en interculturalidad es trabajar el camino hacia la paz a veces nosotros utilizamos ustedes los peyorativos hacia nosotros mismos desconociendo que somos hermanos en la unidad nos divide una línea geográfica y de hecho muchos de nosotros podríamos ser bolivianos perruenos ecuatorianos o pertenecer al tabuante suyo o al cosa suya entonces eso también es un desafío de la escuela porque el pertenecer a un territorio marcado por una línea política de un país en términos de capacidades y habilidades debe sumar no rectal y esto también es un trabajo que se debe hacer así que yo le agradezco la apreciación y también necesitamos este retorno y tener un espíritu crítico les puedo asegurar una de las primeras cosas que nosotros se nos ha hecho a nivel de porque ¿qué es lo que pasa? cuando empezamos a decir los chicos de la escuela hacen esto lo otro lo de aquí ¿a dónde llegamos? el maestro ¿quién lo forma el maestro? el sistema formador entonces termina cayendo digamos el pato de la boda termina siendo el sistema formador y en este sentido hacemos un espíritu de autocrítica no para decir que todos decimos mal pero seguramente hay cosas que no supimos hacer y hay que asumirlas y estas cosas las que hay que asumir yo por eso cuando inauguré y no es menor ni valor ni aplauso y de pie que los comisionados municipales que las empresas que las comunidades todos debemos estar involucrados en un sistema educativo en donde tengamos voz porque está bueno decir estas cosas yo no solo por marcar el espíritu crítico pero también para hacer un reclanteo de por qué llegamos a esta cuestión por qué llegamos a nuestra propia autocrítica explicación porque yo lo que no está solo entre entre nosotros también en los pueblos nosotros creamos el espíritu de ah no pero ese es Vallito yo soy de Cerreño yo nosotros mismos tenemos términos entre nosotros mismos no nos miramos a veces igual y esto gran parte lo tenemos que transitar en el cuello no le voy a decir no lo voy a digamos en este momento si mi intención fue decir que todo está maravilloso no ojalá estuviera y sería mi intención de deseo es más creo que estamos sembrando cosecharemos de acá un tiempo pero lo importante es que estamos empezando a sembrar creo que que estamos haciendo ahora recién de acá cuatro o cinco años se va a ver pero hemos hecho un avance hace diez años esto ni se hubiera planteado y hoy ya lo estamos planteando así como yo le digo que en la academia el saber científico hace diez años me hablaba del ciclo agrario con el ciclo de la luna era para que alguien un científico al otro y no me van a dejar mentir el resto de los países dijera pero ¿qué está hablando? hoy es un saber validado este es un camino quizás el rol de la formación docente es un rol que no se va a ver mañana pero también nos sirve la crítica de ustedes así que la agradecida soy yo buenos días mi nombre es Ariel soy comunero de Casagrande en el calle del Portillo que está localizada en mi localidad en mi localidad existen escuelas rurales si bien me escuchaba todo eso lo que están diciendo creo que está en clarificación y tiene un proceso allá todavía no hemos visto nada quería contar de esos experimentos o lo que ya están llevando en casos de estados como en Mananay o allá en Paicones que también tengan en cuenta esa zona la zona nuestra porque así como hablaba del Justivo Andino se escuchaba hablar pero allá no llega esa cosa allá la gente termina la primaria y ya ni siquiera puede seguir la secundaria porque no no se puede ir al pueblo no hay lugar para habitar entonces todo termina ahí estamos rezagados abandonados hace rato como hablaba el profesor Sergio en la escuela existe ese pensamiento entonces y ahora por ejemplo acá tengo un follero veían todos los talleres son gratuitos y ahí está el idioma quechua entonces si acá en Uki en Tilkada en tu mamá acá existe en estos talleres ¿qué hace falta para que llegue allá? aunque sea una BME que comencemos con Ana esa era mi impresión del deseo